¡Ei modo a todos gente! ¿Todo estáis? Soy Mr. Quero Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy gente, os traigo un vídeo muy, muy, muy importante y es que después de este vídeo, gente, Fall Guys posiblemente haga un gran cambio. Mañana día 26 de septiembre a las 6 de la tarde se va a organizar el torneo más grande de la historia de Fall Guys a nivel competitivo. Y diréis, Quero Rodríguez no será para tanto, no sé qué. Bueno, pues tened en cuenta, gente, que en total los 60 jugadores que jugamos tenemos 350.000 coronas en Fall Guys. ¡Ay, Dios mío! Van a ser un total de 10 partidas y cada partida ganada se va a llevar el ganador 2.000 euros. O sea, serán 10 oportunidades para ganar un premio de 2.000 euros. Incluso si ganas más de una, pues ganarás 2.000 más 2.000. También os digo, lo veo bastante complicado, la verdad. Será en partidas privadas en el modo de juego de extremo. ¿Qué quiere decir eso? Que si mueres en cualquier mapa estás eliminado. Así que sinceramente este torneo, en lo más complicado de todo, no va a ser ganar la partida. Va a ser llegar a la final. Imaginaos lo que va a ser cada ronda donde puedes morir en cualquier salto por un agarrón de un rival de 7.000 coronas. Es que va a ser una locura llegar a una final en ese torneo. O sea, es que madre mía, vaya fumada, tú. Y este vídeo, gente, lo hago para que todo el mundo mañana a las 6 de la tarde estéis por Twitch apoyándome en el torneo. Porque va a ser, ya digo, un torneo que va a marcar un antes y un después en Fall Guys. Ya que seguramente después de este torneo se hagan muchísimos más de competitivo. Y seguramente pues se enfoquen más el juego al competi, que ya va siendo hora, después de dos años y pico. Así que nada, gente, tenéis por abajo el link a mi canal de Twitch, que podéis ir ahí a seguirme ya. Y estar listos para el día 26 porque se va a liar, gente, se va a liar. Obviamente el vídeo no va a ser así de corto, así que voy a dejaros una partida donde el final es una locura. Vais a ver una partida guay de Fall Guys. Y nada, gente, dejad un like, que se hace mucho. Compartid la información con vuestros amigos para que todo el mundo lo sepa. Día 26 de septiembre a las 6 de la tarde, hora española, en mi canal de Twitch. Os espero por allá. Dentro vídeo. ¡Eh, otra vez bolas! Nice. Vamos a pillar bolas de estas para el desafío. Voy a ir a la parte final, que es donde respawnean más y tal. O sea, no me voy a quedar por aquí. Voy a pillar alguna por ahí en medio. Alguna de... Joder, se ha quedado la bola en medio, tío. No, por nada. Vamos al final del todo y ahí tiramos las necesarias. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Por aquí. Vale, tenemos... Una bola y otra. Vale, esta la tiro aquí delante. Y me doy a mí mismo. Perfecto. Eso quería. La gente va rápida. Vale, bien. Me golpea otra bola. Me gusta. Joder, no puedo... Vale, la he pillado esa. Vale, me golpea. Perfecto. Y vamos a pasar ya. Vale. Bueno. Iban bastante flying en esta partida, la verdad. Lo que te hizo bueno en Falgues es que jugaste parkourse en Fortnite. Bueno, a mí siempre me ha gustado, antes de Fortnite incluso, o sea, antes de jugar parkourse en Fortnite y tal, siempre me ha molado mucho el tema humor amarillo, wipeout, hacer cronometrajes en juegos, intentar batir récords de tiempo, o sea, todo eso me encanta. Entonces, Falgues es como la mezcla de todo eso y me flipa. O sea, Falgues es un juego perfecto para mi gusto, ¿sabes? Ay, Dios, el body. No, 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 no. Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y listo Bueno ¿Cuál es el récord que más te ha gustado? Que más me ha gustado A ver, yo tengo un récord mundial Bueno, lo tuve Porque me lo superaron Lógicamente hace ya más de 6 años De ese récord Para mí ese récord fue como lo... Es el récord que más me ha costado En toda mi vida Es una ronda de zombies Y tardé 25 días de partida Más o menos Fueron 25 días de partida Y fueron 32 directos 32 streamings de partida La ronda de 242 en Spaceland Ese récord para mí es el más hardcore Que me he hecho en mi vida, la verdad Es el récord ahora Soy top 2 del mundo en ese mapa Me superó uno Y se hizo 6 rondas más que yo, creo Pero es que ¿Sabéis qué pasa? Que perdí la partida Por desconexión del juego O sea, en zombies Para que os hagáis una idea Alguien bueno no perdía En zombies Alguien bueno llegaba a un punto En el que la play Decía basta O sea, salía un error O te desconectaba del juego O te echaba de la partida O algo así, ¿sabes? O sea, en zombies siempre se ha buscado eso La desconexión de partida Joder, qué guapo No llego ni flipando ahí Joder, puede haber más gente ahí Metida Que somos un montón Le he fijado 21 Qué locura Esto es mío Somos muchísima gente Vale, el de aquí abajo Mío, bien Este es mío Ese de ahí no lo pillo Este de aquí, sí Este es mío Cuatro Me falta uno Ay, qué pena Vale, y tengo este de aquí también Este y se acabó Vale, llegues Don Queroro ¿Invirtió el dinero del evento Con Rubius? Saludos A ver, es que realmente El dinero del evento del Rubius Pensad una cosa Yo gané 75.000 euros En ese torneo O sea, yo gané 75.000 euros Entre Estados Unidos y España Me quitaron Bueno, me quedé limpio Con 32.000 euros Más o menos De esos 32.000 euros Me gasté 21 21.000 en mi coche Así que me quedaron Pues Cuenta Con lo que falta Me recuerdo que me quedaron Unos 14.000 euros 15.000 euros De la Volca Más o menos O sea, me salió un coche gratis Básicamente Del torneo del Mundial ¿Tienen mascota? Tengo un gato y un perro Tengo un perro Que está en casa de mis padres Y un gato Que está aquí en mi casa Usan mucho el auto Todos los días Vivo solo Así que tengo que ir A hacer la compra Y tal Tampoco mucho O sea, tendré 17.000 kilómetros Hechos más o menos En un par de años O sea, no No es nada realmente A ver Es bastante para Lo poco que salgo La verdad O sea 17.000 kilómetros Está bien Su gata se llama Querorita Sí Mi gata Querorita Y mi perro Pincho Mi gata Tiene 5 meses Más o menos Y mi perro Tiene 20 años Pues nada Han muerto 2 Instantáneamente Joder Ha muerto otro Son bastante cojos En este server He encontrado un server Bastante bueno La verdad Uf, el agarre Está bastante mal Le agarró Y no le he hecho nada Lo malo es que No puedo agarrar Se tienen que morir solos Esa es la parte negativa Es que me da miedo Agarrar y morirme yo ¿Sabes? Agarrando A ver si me tiro al helado Ay Coño Ya había visto Estaba mirando al helado Y casi me caigo Por ahí Qué susto, tío Joder Me va el corazón a mil Tú, me cago en la puta Es como que quiero agarrar Para tirar a gente Pero sé que no se Ojo Ahí sí que lo he podido tirar Vale, esa era buena O sea, el agarrón Ese sí que puedo hacerlo El de enfrente no Vale Ay, que viene un tío Corriendo por ahí Dios mío Soy El maldito Jesucristo ¿Qué? 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 Qué locura Qué locura Qué cojones Acabo de hacer Dios mío Bro, what the fuck Qué cojones Conントar ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.